¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal en Music for All. Seguimos con los videos de la cuarta temporada y este es uno de estos temas de recomendaciones random. Eso sí, este video de recomendaciones random que voy a hacer es específicamente de álbumes de... Trash Metal! Y entonces, son álbumes que específicamente tienen como raíz ya sea Speed Metal o Trash Metal. Entonces, vamos a ver cuáles son. Voy a comenzar con Hex y su álbum de 2017, Wrath of the Ripper o La Ira de la Parca. Después del año 2010 vino un resurgimiento o un revival del movimiento Trash Metal tratando de traer a modernidad los elementos clásicos de las bandas más renombradas de los ochentas. No solo de Estados Unidos, sino también del otro lado del charco. Los grupos de bandas europeas más consagradas del género como, a saber, Creator, Destruction, Sodom, etc. El asunto es que, bueno, la banda californiana Hex también comenzó en la década de los ochentas y su último álbum fue en el año 1991. Entonces, este, Wrath of the Ripper o La Ira de la Parca, es de alguna manera un retorno, un comeback en que la banda decidió simplemente retomar y encender motores de nuevo y nos presentan esta placa. Yo no conocí a Hex en los ochentas, así que no tengo, digamos, un bias o no tengo preconcepciones acerca de sus álbumes anteriores. El más famoso Under the Spell es de 1986. Entonces, yo no tengo, digamos, no me baso en mi pequeña reseña de esta placa en comparación a sus trabajos anteriores. Entonces, digamos que es de alguna manera, pues, un oído virgen. Entonces, esta banda Hex, pues, en este álbum en particular, pues, toma elementos de un poco de cosas que, pues, podrían ser fácilmente identificables. Entre ellos, el Trash Groove, digamos, de Anni Elator, Circa Never Never Land. También toma un poco del Groove Trash Metal, también de Overkill, en aquellos entonces de The Years of Decay y demás. Tiene un poco de ese power trash que la famosísima banda I Set Earth también volvería súper popular a partir de los noventas. Y, bueno, la voz de Eddie Vega es como un Udo meets Bobby Ellsworth de Overkill, casualmente. Es decir, un cruce entre estos dos cantantes. Una voz muy interesante. A mí no es que me disgusta, pero entiendo que hay un poco de gente que prefiere otro tipo de vocales en el trash. Especialmente las más rasposas al estilo de Petrosa, Headfield, etcétera. Entonces, bueno, eso es como un poco lo que tiene este álbum. A mí, la verdad, me gusta un montón. Entonces, empecé como a buscar un poco más, después de que ya lo tenía, digamos. Empecé a escudriñar un poco más la carrera. Y, bueno, entonces yo les recomiendo, la verdad, este es un gran álbum de este tipo de trash metal que tiene también un poco como esa influencia punk. Que ya viene como muy marcada también en las bandas que resucitaron el género como Municipal Waste, Toxic Holocaust, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que es un gran álbum. Es un álbum muy, muy, muy disfrutable. De nuevo, compararlo con sus placas clásicas sería como comparar The King of Hell de Hellstar con Nosferatu, de la misma banda Hellstar, ¿verdad? O sea, para mí no tiene como tanto sentido comparar una cuestión que salió en 2017 con algo del 1991. Pero, en fin, yo les recomiendo este álbum. Es genial, buenos riffs, buen sonido, buena influencia punk, trash metal, buenos solos de guitarra. Entonces, en fin, un discaso. Sigo con Critical Solution y este álbumsazo que se llama Evil Never Dies o El Mal Nunca Muere. Critical Solution es una banda de Noruega fundada en el año 2005 y este es su álbum, Evil Never Dies, es un álbum de 2013. Entonces, bueno, de nuevo, con este resurgimiento, revival del movimiento trash metal post-2010, pues hubo muchas bandas que, de nuevo, trajeron los elementos de las bandas clásicas a modernidad para darle un sonido propio. Si bien Critical Solution es una gran banda, las influencias de las que toman su sonido mayoritariamente son bastante obvias. Es decir, este álbum en realidad está muy influenciado de tres principales elementos. Uno, el groove metal más conciso y accesible y al punto de Metallica en Black Album o el álbum homónimo de Metallica de 1991. Un poco de la suciedad y un poco el estilo más progresivo y epic de, de nuevo, Metallica en Death Magnetic y especialmente la mezcla de sonido está ciertamente bastante influenciada para bien o para mal del estilo de mezcla y producción de Death Magnetic y un poco el Slayer de Season Sin The Abyss, mucho más melódico, más pausado y más accesible. Con el asunto de la mezcla de sonido, pues no quiero decir que este sea un álbum mal grabado o que suene de manera deficiente porque en realidad no, suena muy bien, solamente que es un poco loud, un poco noisy, exactamente como fue World Painted Blood de Slayer y Death Magnetic que fueron los dos álbumes producidos de paso por Rick Rubin, entonces tienen como este síndrome de suciedad, de estática, son muy escandalosos. La voz del cantante pues suena bastante como a un menos rasposo James Hetfield y a un bastante joven Tomaraya de Slayer entonces tiene como esto. Con esto tampoco quiero decir que este álbum es un clon de esos, entonces ¿para qué lo va a tener uno? En realidad es un álbum que tiene un sonido propio pero las influencias son bastante obvias. A mí no viene en detrimento para nada, es un álbum muy bien logrado, es un álbum sabroso, es un álbum rico. Si a uno le gusta como ese speed metal, heavy metal, un poquito más rápido del álbum negro de Metallica pues indudablemente le va a gustar este álbum. Entonces es un gran, gran álbum que de paso esta edición pues el folleto era de, digamos a manera de este tipo de folleto que se desdobla, realmente muy bonito. Es un álbum muy bien elaborado, realmente a mí me gustó un montón. Esto creo que fue una recomendación en algún momento de mi amigo Christian de Nightfall. Entonces, bueno, la verdad es que es un discasasazo, recomendadísimo. Sigo con Evile y su álbum de 2011, Five Serpent's Teeth o La Serpiente de Cinco Dientes. Naturalmente, sin un afán de sonar repetitivo, Evile es otra banda muy influenciada por Metallica. Fueron fundados en 2004 y este es el álbum número 3. Evile, antes de llamarse Evile, se llamaban Metal Militia. Exactamente como es la canción del álbum Kill the Mall de Metallica. Entonces, este trabajo es para mí donde ya consagran como el sonido. Bueno, lastimosamente han tenido una serie de tragedias en lo que a alineación se refiere. Uno de los tipos murió y, bueno, ya los dos hermanos Drake, ya uno no está, que era el que cantaba aquí. Entonces, bueno, un sinfín de cambios en alineaciones y demás. El álbum anterior a este Infectious Nation es un poco más influenciado del estilo de Unjustice for All, con canciones más de una mayor duración, un estilo como más epic, progresivo. Aquí venimos como más al punto, de nuevo, muy al estilo de Slayer en Season Sin Diabiz. Es un álbum que tiene una producción que le permite una solidez y una médula ósea de bajos o low en poderosísimas, potentísimos. Es un álbum resonante en ese asunto del sonido de los bajos. Y cuando me refiero a bajos, me refiero a bajos, doble bombo, etc. Entonces, la guitarra rítmica también tiene un tono riquísimo. Es como serruchador, sabroso. Y, bueno, la voz del cantante Matt Drake en este álbum, pues, también suena como a una mezcla entre Tom Araya, en algunos casos, y James Hetfield. Entonces, tiene un poco como de los dos. Hay canciones de todo. Hay canciones medio tiempo, como el sencillo Cult, que fue el que salió, que tiene un videoclip también. Y, bueno, pues, tiene canciones que van a doble tiempo. También el departamento solo de guitarra, genial. Es realmente el departamento de riff. Es un festín de riffs este álbum. Entonces, bueno, yo la verdad sí lo recomiendo un montón o no. Si usted es fan de Slayer, de Seasons In The Abyss, de South Of Heaven, de Metallica en el álbum negro, también. Un gran, gran, gran álbum de parte de E-Bile. Sierra Cone, Jesus Freaks y Socially Unacceptable. Para la década de los noventas, y especialmente para la segunda mitad de los noventas, dos fenómenos muy interesantes sucedían en el movimiento trash metal en dos industrias radicalmente opuestas. Número uno, el trash en general había empezado a sufrir desde los primeros años de los noventas una mutación y experimentación a estilos más groove y mucho más avant-garde en el sentido de experimentar confusiones que en otrora época de los ochentas eran inconcebibles. Bandas como Believer, que empezó a experimentar con sinfonías. Bandas como Atheist, que empezaron a experimentar hasta con samba. Cynic, es decir, montones de boyvot. Montones de bandas que, bueno, Pantera, cambiaron radicalmente de un heavy metal glam a un groove metal. Tenemos Exorder también, que tocaron este tipo de groove metal idéntico al de Pantera. O Pantera tocaba igual a Exorder. Ese debate todavía sigue en pie para otro video. El asunto es que había un montón de bandas que tenían esta nota. Dentro de la escena de bandas de corte cristiano, pues, venían un poco atrás, siempre han estado un poco atrás. Y las bandas más legendarias, Tonic, Deliverance, Vengeance Rising, ya prácticamente se había deshecho. Pero bueno, Tonic, Deliverance, Believer también ya se habían deshecho prácticamente. Tonic y Deliverance, pues, habían empezado a mutar a experimentaciones. Deliverance más un metal progresivo más influenciado por Queensryche. Tonic ya había cambiado a un hard rock pesado y se habían tirado en el año 96 ya prácticamente a un hard rock y rock alternativo. Entonces, bueno, bandas como Jesus Freaks trataron de alguna manera de mantener el thrash metal, si bien han realizado más en el groove al estilo de Pantera y de Daniel Eitor, por mencionar otra banda. Y se quedaron atrás y se quedaron, pues, muy cortas en promoción, en popularidad. Sin embargo, álbumes como este, que bueno, este álbum era considerado un EP en aquel entonces. Trae solo seis canciones, pero bueno, dura 30 minutos. Si consideramos que el Raining Blood original, pues, duraba si acaso 29 minutos o 28 minutos. Bueno, y se consideraba un full length, pues, yo podría considerar esto un full length. Jesus Freaks sacaron solamente dos placas. Esta y su álbum, Jesus Freaks homónimo, que lastimosamente, perdón, esto es del año 93. El siguiente álbum es el que es del 96. Y es un álbum que quedó casi que en el olvido. Ya se hizo un remasterizado, una reedición. Solo se sacaron 100 copias porque después la banda dijo que ellos no querían ese remasterizado, que ellos lo iban a hacer. Bueno, esto fue en 2020 y todavía seguimos esperando. Entonces, bueno, el asunto es que este álbum en particular, Socially Unacceptable, pues, es un muy buen álbum de un thrash metal groove. Si a uno le gusta, indudablemente, el estilo de groove metal que tocaba Annie Leitor, por ejemplo, en Carnival Diablos, en Set the World of Fire. Es decir, Criteria for Black Widow también son álbumes que representan muy bien el sonido por el que, pues, Jesus Freaks estaba tratando de lograr. En mi opinión, lo lograron muy bien. Es un gran álbum. La voz tiene un poco de nuevo, y para variar, nada sorpresivo, de la influencia de James Hetfield. Solamente que no es como ya más, no es como tan perfeccionado como ya era James Hetfield ya, pues, en los noventas. Entonces, es un álbum muy sabroso. Si a uno le gusta ese tipo de groove al estilo de, pues, Pantera, al estilo de Annie Leitor, en Carnival Diablos, en Criteria for Black Widow. Un gran álbum, pues, indudablemente, con una temática cristiana bastante marcada. Pero, bueno, a los que les gusta ese estilo, indudablemente, yo lo recomiendo un montón porque esto fue un gran álbum. Bueno, esta es una edición remasterizada de 2020. Y la verdad, a mí me encanta. Yo lo pongo acá a rato porque es un álbumsazo. Entonces, bueno, Jesus Freaks. Bueno, gente, ahí tienen cuatro recomendaciones random de Thrash Metal que posiblemente no es tan popular, no es tan conocido como, pues, las bandas más renombradas del mundo, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, recapitulando, tenemos Jesus Freaks' Socially Unacceptable que es un Thrash Groove Metal, muy al estilo de Annie Leitor, en Criteria for Black Widows, en Carnival Diablos y Pantera. Tenemos Evil, Five Serpents Teeth, que es un Thrash Metal, también con mucho de groove, muy agresivo, retumbante y resonante, muy influenciado por Metallica en los tiempos de Álbum Negro y Slayer en los tiempos de Simpsons in the Abyss. Critical Solution, de Noruega, del año 2013, álbum influenciado mil por mil, como si fuera un híbrido entre el Álbum Negro de Metallica y Death Magnetic, también con muchos elementos del Simpsons in the Abyss de Slayer. Y finalmente, Hex, banda de Thrash Metal californiana, en su, pues, regreso a las arenas del Thrash Metal, después de 15, 25 años prácticamente de no hacer nada, 26 años por ahí, entonces, pues, tiene un poco de todo, esto tiene un poco de groove metal al estilo Overkill, al estilo Annihleitor, tiene un poco como el heavy metal que suena retro, muy al estilo de, por ejemplo, Nosferatu, de Hellstar, y la voz del tipo, pues, es un mix entre Udo, Der Schnauzer, o como sea que se pronuncie, Ex Abset, y Eddie Bowlswit, creo que es como sea, es que siempre se me olvida ese apellido de ese tipo, de Overkill, entonces, anda como por ahí la voz del tipo, gran álbum, recomendadísimo, con un feeling de punk, desenfadado, sabroso, y un poco del sonido de Motorhead también por ahí, entonces, bueno, realmente recomendadísimo también, ojalá que les puedan gustar, gente, ojalá que los busquen, si no los conocen, si ya los conocen, qué piensan de esos álbumes o de esas bandas, me encantaría, pues, de nuevo invitarlos a que se suscriban a mi canal, y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo, de esta cuarta temporada, de verdad, ojalá que les puedan gustar esos álbumes, gente, buena nota por su atención, y peace.